Amigos, saludos, vamos a conversar con el profesor José Antonio Giovanetti, vamos a hablar sobre diferentes aspectos de la vida profesional, como maestro, por muchos años, y se dedica a llevar a cabo charlas motivacionales. Profesor Giovanetti, saludos cordiales, qué bueno tenerlo con nosotros, acá en los 10JR, saludos. Saludos, lo importante es saber de que uno es más importante que los problemas, hay gente que cree que el problema es más grande que él, y allí es que viene la depresión, la depresión en ocasiones induce la muerte, y yo creo que hay que prevenirlo porque muchos jóvenes los hemos perdido en la flor de su juventud. Y yo creo que hay que mejorar la calidad humana pensando en que hay que motivar a la gente, diciéndole, tú eres importante, y si tú te llamas José Jodríguez, decirlo sin vergüenza, soy José Jodríguez Delgado, ¿entiende? Yo soy el profesor tal, uno decir su nombre con su título. Yo me retiré, pero yo sigo siendo el profesor José Antonio Giovanetti. Eso no es ser egocéntrico, eso es autoestima. Valorarle a sí mismo. Dicen que el maestro o la maestra no deja nunca de enseñar mientras vive. He oído pocos casos que me dicen, ah, yo ni miro para allá, refiriéndose a la escuela donde trabajaba. Ese no es mi caso. Yo me gusta ir a las escuelas todavía, compartir con los estudiantes, con los compañeros maestros, porque fue lo que me dio la pensión que tengo, ¿verdad? Y cuando me encuentro con muchos ex estudiantes, me enriquecen. Profesor, ¿cómo está? O me repiten algunos de los poemas que yo le enseñaba, porque eran poemas alegres, poemas rítmicos. A los 60 años, hay quien ha bajado el cristal del carro para decirme, el pajarito, pito, pito, ¿dónde vas tan re bonito? Voy al campo de la era, ping, pong, fuera. Porque eran poemas alegres. O sea, la escuela hay que hacerla que sea alegre, para que el estudiante permanezca en la misma. La escuela te da conocimientos, y los conocimientos no te los roba nadie. Te pueden robar la cartera, el novio, la novia, pero no el conocimiento. Y yo creo que es importante recalcar eso en los estudiantes, y los papás, pues, decírselo también. Yo hubo un tiempo que decía que me iba a salir de la escuela, cuando era jovencito, y después, pues, gracias a Dios, terminé el cuarto año y fui aceptado en la UPR de Río actual. El hecho de que usted haya cumplido su rol de maestro por más de 30 años, ¿cuántos años fueron? 31 años. 31 años. Ese aspecto de usted se dedicó a dar drama, a impartir, a enseñar drama a los jóvenes, a los niños de diferentes edades. Ese aspecto, esa forma de enseñar esta materia, como que vincula mucho a la fibra del ser humano, ¿no? Vincula mucho la sensibilidad, la espontaneidad, este tipo de cosas, ¿no? Y desarrolla ciertas destrezas, las destrezas orales, para que sepan comunicarse con corrección, ¿entiendes? Y entonces, como te dije anteriormente, yo tenía un proyecto que se llamaba El Mundo Creativo del Teatro, fortaleciendo la autoestima por medio de las artes teatrales. Y me daban un fondo, porque era un proyecto de una propuesta federal. Me daban 9 mil dólares anuales para yo poder desarrollar el proyecto. Y con eso yo podía comprar materiales, equipo y todo. Vino la secretaria directamente a mi oficina y trajo a la directora de fondos federales y le dijo, mira, orienta a este muchacho de cómo escribo una propuesta. Hice una pausa y después dijo, y se la apruebas. O sea, antes de estar escrita, ya estaba aprobada. ¿Por qué? Porque ella me conocía. Yo había trabajado con ella en un proyecto innovador en Salinas, que fue mi primer año de trabajo. Entonces eso propició que yo tuviera siempre papel de colores, tuviera magic markers, tuviera equipo de sonido y así por el estilo. El licenciado Pérez de Santiago, gran representante, me dio un donativo legislativo. Y por eso es que el teatro centro escolar se pudo equipar. Oye, me lo entregaron desnudo. Sin equipo de sonido, sin luces, sin telón de fondo, nada de eso. Y con ese donativo del licenciado Pérez de Santiago García, pude comprar todas las cosas. No le dejé ni un chavito. Y por diez años ese proyecto estuvo, el mundo creativo del teatro. Se puede decir que el profesor José Antonio Giovanetti, junto a otros compañeros de Bellas Artes, de otro tipo de arte, sentaron un precedente en aquella época y desarrollaron unos estudiantes que posiblemente algunos permanecen en la Bellas Artes y otros tal vez les sirvió como base para sus vidas cotidianas, ¿no? Mira, uno tiene un estudio de grabación en Guaynabo y aprendió a utilizar los equipos sonidos en el teatro. Otro, que practicaba en la iluminación, era lo que dice en Neoyorican. Y en las obras era difícil colocarlo. Oye, pues tú vas a ayudarme en la iluminación. Después estudié la mía a mí y me dice por un tiempo pasado, yo las obras de trabajo en la universidad la hacía en el teatro de la universidad. Ajá. Se pagó los estudios trabajando allá lo que había aprendido acá, ¿entiendes? Y eso pues le da una satisfacción. O sea, importante. Porque los aspectos técnicos son complicados. Yo me aprendí unas cosas después que estaba trabajando, porque yo me dediqué más bien a la actuación, a la pantomime y a la recitación. Y nunca había cogido cursos técnicos de iluminación y sonido. Lo fui aprendiendo en la marcha. Ajá. Y el David Pérez empezó a trabajar allí como empleado de mantenimiento, terminó como técnico audiovisual. Se retira ahora. Y tristemente alegan de que esa plaza no existe. Estoy tratando, infructuosamente hasta ahora una reunión con la secretaria, para decirle la importancia de que haya una persona encargada de los aspectos técnicos del teatro. Porque es una escuela especializada ahora, que fue una idea de este servidor, ¿entiendes? Volviendo a otro tema, quiero recalcar de que hay que prevenir lo de el mosquito Aedes aegypti. Tú coges una taza de agua y le añades un cuarto de taza de vinagre de manzana. Lo colocas, eso, en sitios específicos donde pueda haber mosquitos, incluyendo en la cocina. Y ahuyenta a los mosquitos ese olor. Una taza de agua y un cuarto de agua de vinagre de manzana. Apple seed and vinegar, como dicen en inglés. Este, y también si tienen ruda, que es como una planta, ayuda a ahuyentar los mosquitos. Y hay una planta que se llama citronela, tiene florecitas lilas. Y la menta también ayudan a ahuyentar los mosquitos. Hay pandémicos principalmente en el norte, pero acá puede llegar. Eso está contenido, eso está, todo eso que usted está informándonos, está contenido en un libro, las recetas del abuelo, algo así. No, esa parte no, porque eso es reciente. Pero en Google aparece esa información. En consejos del abuelo, más bien, vitaminas y minerales van distintas enfermedades. Incluyendo la acupresión, que si la persona se oprime los dos de los pulgares, fuertemente se alivia el dolor de cabeza. ¿Entiendes? Y entonces están las vitaminas y minerales para bajar niveles altos de azúcar. Hemos tirado ahora la edición número 25, y entonces incluimos en ese el villancico yaucano. Como Yaucco celebra su cumpleaños, en la última página está el villancico yaucano. Y en la primera contraportada está el poema Al Cristo Crucificado. Al estar en Semana Santa, ese soneto tan importante, el que dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Es un soneto precioso. 14 versos en decasílabos. En decasílabos quiere decir que cada oración tiene 11 sílabas. Oye, perfecto, el soneto ese. Y gracias a Dios, ahora mismo estuve en la cafetía de siempre, y ahí se adquirieron algunos, gente de otros pueblos. Yo espero que la gente de Yaucco, cuando me ven la mano izquierda, que yo lleve los libritos. Oye, yo quiero un librito de esos. Porque yo tengo que comprar dos comas nuevas al carro. Oye, profesor, me gustaría que habláramos un poco de las charlas que usted ofrece motivacionales, que lo contratan las empresas para sus empleados, lo contratan las escuelas para llevar a cabo estas charlas a los niños y adolescentes. Háblanos de esas facetas tuyas, de las charlas motivacionales. Ahora está un poquito en pausa, porque los requerimientos que tiene el Departamento de Educación son más estrictos. Ajá. Y yo no sé en ese registro, pero yo visité 36 pueblos dando conferencias, y en el año 21 fui a cinco pueblos a cooperativas, cooperativas grandes, en Arecibo, en Manatí, Toabaja, Fajardo, que están lejos, Sidra y Santa Isabel. Y allí yo lo que hago es que combino el humor con los conocimientos de salud, hago una combinación. Y en el contrato yo digo, si no se ríen en los primeros cinco minutos, no tienen que pagarme. Porque gracias a Dios yo cultivo el humor, porque un pueblo que ríe es un pueblo que va a tener más salud. Y gracias a Dios me pagan con fondos federales, las primeras que hice, y conseguí el Medicare, porque si tú acumulas 40 créditos, tienes derecho al Medicare. O sea que los maestros no, en aquella época, no pagábamos seguro social, sino que era el sistema de retiro. Entonces yo, al ir a dar las conferencias, en esos pueblos me pagan con fondos federales, y logré acumular esos 40 créditos, que es el mínimo para uno recibir Medicare. Y me fue una experiencia muy grata. ¿A qué teléfono se comunican si alguien nos está viendo y escuchando para contratarnos? Entonces, 787-644-8818. Curiosamente, la mayoría de la gente sabe que yo soy evangélico. Y entonces, un día di una conferencia en el Colegio de Mayagüez, había un estudiante que pertenecía a la Iglesia Católica de Mayagüez. Entonces, ¿tú puedes creer que la parroquia católica me invitó a yo hacer la reflexión? Un domingo en la mañana, y el sacerdote es lo más contento, lo más amigable, y todo el mundo. ¿Entiendes? Porque yo respeto las creencias de las demás personas. Entonces hice la conferencia en forma de reflexión cristiana, ¿verdad? En una iglesia católica. Y entonces, en la carretera de los hormigueros, hay un templo bien grande que parece un coliseo. Y yo siempre decía, oye, si me contrataran un día allí, un amigo me llevó a una entrevista a una televisora que ellos tenían en la iglesia. Entonces me dice el pastor, oye, ¿usted puede venir el viaje allí aquí a dar la charla? Oye, di la charla allí en ese coliseo, que ya no lo usan, porque el aire acondicionado es muy caro, ¿entiendes? Estuve en ese privilegio. Profesor, vi unas fotos, vi unas fotos suyas con un grupo de estudiantes en el teatro que lleva su nombre, en el Teatro José Antonio Giovanetti, el Tardo Escolar. ¿Cuándo fue esa charla y qué tipo de temas se utilizaron en esa charla con los estudiantes? Bueno, si son los que están alrededor mío, eso fue una visita que yo hice en un salón de baile. Ajá. Y mientras hice el baile, la charla cortita fue breve, fue una motivación. Era cuestión de que yo visitaba distintos salones y ellos decían, vamos a hacer la foto con el gesto, con distintas expresiones, y se tomó la foto allí. O sea que no fue una conferencia formal. Pero quiero decirte además que yo presenté mi recital en 12 universidades de Puerto Rico. Se llama De Cara al Público. El que hice en Yauco se llamó El Último Aplauso. Y está en stand-by el próximo que voy a hacer, tan pronto haya fecha y que la garganta esté clarita. Voy a hacer una diligencia, así que es un placer comunicarme con ustedes. ¿Cuál fue, profesor, esa retroalimentación en el caso de los adolescentes, porque cuando son adultos, pues un público adulto es diferente a un grupo de adolescentes, ¿no? ¿Cuál fue la retroalimentación que usted recibió de parte de los estudiantes en esa charla y en otras tantas que usted ha dado a adolescentes, específicamente a niños menores de 12 o 13 años? Curiosamente es que yo me considero que yo no soy bonito, soy un viejo feo, me he visto bonito, y entonces tienen que tratarse conmigo, ¿entiendes? Y algunos me dicen, ¿te puedo dar un abrazo? Y me dan un abrazo. ¡Qué bonito! Me ven en la cafetería de diciembre con los papás y le dicen, papi, ese fue mi salón, ese señor que está allí y sonriendo, esos son regalos que no se pagan con dinero, ¿entiendes? Y los niños pequeños, pues me repiten algunos de los poemas, y los viejos que ya, que fueron niños una vez, bajan el cristal del carro, como te dije al principio, y me repitan los poemas rítmicos, que están contenidos algunos en el poemario Canto Poético a los niños de Borinquen. 20 poemas rítmicos, disponible también, 787-644-8818. Hasta otro momentito.